Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal Mundo Música, soy Nacho Martín. Hoy vamos a cambiarle las cuerdas a la guitarra. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es el devanador, así es como se llama esta pieza, que sirve para desaflojar las cuerdas y también para quitar estas piezas de aquí. Y las cuerdas, venga, vamos a ello. Bueno, con el devanador lo que vamos a hacer lo metemos y vamos a ir desaflojando todas las cuerdas. Este es el primer paso. Y cuando hayamos terminado de quitarlas de aquí, vamos hacia la parte de atrás. Bien, y ahora la parte de atrás, con la ayuda del devanador, quitamos los bornes. Bien, y cuando lo tenemos todo fuera, quitamos todas las cuerdas. Aprovechamos que tenemos la guitarra limpia de cuerdas para darle un trapito, la limpiamos. Esta parte también, aquí si queremos le podemos dar un producto especial para hidratar la madera de la guitarra, que también le va a venir bien. Eso ya como queráis. Y bueno, y vamos a empezar a poner la cuerda. Vamos a empezar con la sexta, la más gordita. Y la metemos por el agujerillo. Esta pieza, que es la que sujeta la cuerda en la guitarra, veréis que tiene una ranura. Es muy importante que la coloquéis en dirección al mástil. Entonces, la metemos. La apretamos bien. Y así con todas las cuerdas. Venga, una a una. Acordaros, muy importante, la ranura de esta pieza que sujeta la cuerda, mirando siempre al mástil. Y ya tenemos puesta la parte de atrás. ¿Veis? Ya tenemos las seis. Venga, ahora vamos a poner la cuerda arriba. Bueno chicos, esta es la parte más importante para fijar bien la cuerda aquí. Es muy importante para que no se nos desafine la guitarra. Vamos a hacerlo bien. Entonces, metemos la sexta cuerda aquí. La vamos a poner recta primero para medirla. Vamos a dejar unos tres, cuatro dedos y vamos a cortar por aquí. Bien, una vez que lo hemos cortado, vamos a poner la cuerda en esta posición. ¿Veis? Horizontal. La vamos a meter solamente un poquito. Para que quede solo un trozo. Y empezamos a tirar de la cuerda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar el trocito que queda por aquí por debajo. Empezamos a dar vueltas para que la cuerda pase por encima del agujero y quede por arriba. Seguimos dando vueltas. Seguimos, 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 seguimos. Y la segunda, tiene que quedar, la segunda vuelta, por debajo. ¿Veis? La segunda vuelta queda por debajo y queda en esta posición. Así es como tiene que quedar. Una vuelta por arriba y otra por abajo, dejando este pivotito, este, justo en medio. Y cuando ya lo tenemos, con el depanador empezamos a tensarla bien. Lo que nos sobra, luego lo cortamos con los alicates. Vamos a hacer lo mismo con la quinta. Con la quinta cuerda repetimos la operación. Medimos, dejamos tres o cuatro dedos y cortamos. Y hacemos lo mismo. Tensamos y dejamos esta parte por debajo. Y giramos, damos vueltas, damos vueltas. Al principio con la mano, ya que este paso es muy importante. De esta manera así no se nos va a desafinar la guitarra. ¿Veis? Ahí lo tenemos de nuevo. Una vuelta por arriba y la otra por debajo. Y esta siempre en medio. Y de nuevo con el depanador a dar vueltas. ¿Veis? La cuarta igual. Hecho un buen nudo. Venga, vamos a colocar las otras tres. Una vez que ya tenemos puestas las seis cuerdas, si queremos, vamos a cortar los trocitos que nos sobran para que quede más bonito. Bueno, ya por último lo que vamos a hacer es afinarlo con nuestro afinador. En el caso de que no tengamos, podemos usar uno de los que tengo colgados en mi canal. Hay afinadores de todos los tipos y lo podéis usar. Lo afinamos. Y ya lo tenemos, chicos. Espero que os haya sido útil. Gracias por ver el vídeo. Hasta el próximo tutorial.